¡Wow! Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. Hoy día vamos a hablar sobre Instagram. Les vamos a dar unos tips para que sus cuentas sean de lujo y también unas fotitos así muy épicas para que ustedes puedan hacer la foto. Que bueno, siempre han buscado hacerlas. Así que acompáñenme y salgan del refri que les debe estar haciendo frío. Nos vemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy finalmente vamos a hacer los 5 tips que les voy a dar para Instagram. Que yo sé que les va a ser bastante útil. Esto va a ir dirigido sobre todo a las personas que van a sacar con un iPhone o un Android, no importa. Pero me imagino que las personas que utilizan Reflex no van a utilizar mucho. ¡Maldito pato! Ahora sí, les voy a dar los 5 puntos más importantes para que ustedes puedan fotografiar con su celular. No importa si tienen iPhone o si tienen un Android, no hay problema. Ya que las personas que tienen una cámara Reflex generalmente ya tienen una base de todos los puntos que vamos a dar. Así que, de todos modos, es importante repasarlos. Así que vamos con el primero. La iluminación. Básicamente una fotografía es luz. Entonces es muy importante que nosotros sepamos equilibrar y jugar con la luz. Hay fotos sí que son bastante oscuras, pero esa es la narrativa de la fotografía. Sin embargo, es importante que nosotros también sepamos definir la cantidad de luz. Esto, o sea, para las Reflex realmente es totalmente distinto, ya que se puede jugar mucho con la apertura del diafragma, etc. Pero para los celulares yo tengo entendido que los iPhones tienen la posibilidad de poder medir un poco la luz y así tengamos una foto más clara. En los Androids yo sé que también podemos medir un poco la luz haciendo más o menos, acercándonos o alejándonos de nuestro objetivo. Dos, y esto es algo súper importante, nuestro objetivo. Muchas veces hay personas que agarran el celular y empiezan a fotografiar a todos lados sin saber a qué están fotografiando. Justamente necesitamos un objetivo para que la persona que vaya a ver esta foto de aquí a futuro diga Ah, bueno, ha querido sacar foto de un árbol o, no sé, de un pájaro, etc. También existe fotografía de paisaje donde necesitamos un lugar donde vaya nuestro golpe de vista. Es decir, que ni bien veamos la fotografía, ya sepamos por dónde más o menos tenemos que guiarnos. Pero eso ya son conceptualidades de fotografía un poco más extensas. Para ustedes que quieren sacar fotos más claritas en Instagram y todo eso, les aconsejo que tengan su objetivo claro y vayan y lo fotografíen. Algo súper importante es también que se acerquen a su objetivo, es decir, que vayan lo más cerca. Eviten utilizar zoom porque se pixelea mucho la cámara y además a la hora de editar, si es que lo quieren editar, de igual manera sale un poco diferente. Así que tengan cuidado con eso, chicos, ¿ok? El 3 es el encuadre. Bueno, Instagram nos da la posibilidad de encuadrar nuestras fotos porque nos da unas rejillas donde nos facilita bastante a la hora de poder encuadrar nuestro objetivo. Entonces, no es del todo necesario que tengamos nuestro objetivo al medio del encuadre, podemos jugar con 3 cuartos, pueden ponerlo a una esquina de la pantalla, de eso ustedes no se hagan problema. Lo importante es que nuestro objetivo esté dentro del cuadro y también pueda estar dentro de una sección donde sea también narrativa, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado a la hora de fotografiar sus objetivos y tenganlos claros y no se olviden de encuadrar. El número 4 es el enfoque. Es muy importante tener en claro qué es lo que vamos a fotografiar. En este caso, yo estoy siendo enfocado ahora por la cámara y en todo caso, si esto estuviera más difuminado es porque utilizaría más profundidad de campo. Esto quiere decir que lo de atrás podría estar medio borroso, fuera de foco, ¿ok? Así que tengan cuidado con el foco. Si van a usar reflex, pueden jugar con el lente, etcétera, en la profundidad de campo. Pero si ustedes tienen, como ustedes van a fotografiar con sus celulares, yo les aconsejo que con los iPhones, bueno, pueden hacer un clic, digamos, en su objetivo y automáticamente el celular va a ir a hacer foco a su objetivo, a sus amigos, etcétera. Es importante que ustedes señalen dónde quieren fotografiar para que el celular, bueno, casi como es un smartphone, sepa dónde los va a guiar. Y el número 5 es el plano. Es muy importante que definamos bien el plano donde vamos a utilizar. En este caso, ustedes me pueden ver, estoy en un plano medio, ¿no? Y existen distintos tipos de plano, como el plano cerrado, plano detalle, plano general y otros más. Hay varios, como el plano americano que ha sido creado a partir de las películas de vaqueros, que es muy interesante eso también. Así que, si nosotros empezamos a juntar todos estos detalles de iluminación, de foco, de encuadre y, obviamente, saber lo de los planos. Entonces, justamente, les aconsejo, chicos, que una vez que vayan a sacar su fotografía para Instagram o para lo que ustedes deseen, utilicen estos 5 puntos que son clave. Vean la cuestión de la iluminación, del foco, que su objetivo esté claro y, bueno, todos estos detalles porque, justamente, la fotografía es, básicamente, como un cuadro. Ustedes pueden pintar con la cámara que ustedes deseen. Yo sé que se está haciendo muy popular el hecho de sacarse selfies y todo eso, que está súper bueno, ¿no? Pero, me parece que también debemos cuidar mucho la fotografía en esencia, en el sentido de poder transmitir cosas importantes y poder informar también a las personas de diversos sucesos o cosas que pasan. Así que, chicos, muchas gracias. Espero que estos 5 tips les hayan servido mucho. Y, bueno, les invito también a que vengan a nuestra ciudad de La Paz. Aquí en Bolivia tenemos paisajes, tenemos lugares hermosos donde podemos hacer fotografías muy lindas y también podemos disfrutar al máximo de ello. Así que, los invito a que vengan y disfruten mucho de este lugar maravilloso, de esta ciudad y de este país que es muy lindo y siempre los va a recibir con los brazos abiertos. Así que, muchas gracias por ver este video y espero que nos veamos pronto en un video más que, generalmente, subo unos 2 por semana. Así que, manténgase conectados. Y así, amigos, es como termina el video de hoy. Espero que les haya gustado, que le hayan pasado muy bien. No se olviden suscribirse a mi canal, a Facebook, Instagram. Y, bueno, síganme porque próximamente estaremos teniendo nuevas aventuras, nuevos videos. Así que, quédense con nosotros que vamos a estar haciendo más cositas, ¿sí? Les mando un abrazo. ¡Chao! Patos, gansos, creo que son gansos. ¡Chao!